Hola, amantes de Dandara, o no, no lo sé, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, que me ha salido lo de amantes del tenis que estamos ante este juego Dandara, tercer capítulo ya en el anterior matamos al malo maloso, que ya ni me acuerdo, Augustus el cual pues era una cara bastante grandota y bueno, conseguimos esta habilidad de poder desplazarnos un poquito más siempre y cuando haya estos portales verdes y encontramos también esta nueva zona por cierto, gracias a todas aquellas pocas personas que están apoyando la serie con esos likes que se agradece, ¿vale? me encantaría que fuera muchísima más gente la que lo apoyara pero bueno, entiendo que a lo mejor no guste o no entretenga tanto este contenido yo la verdad es que estoy, ¿esto qué es? aldea de artistas ah, amigos, sí, fijaos la aldea de artistas es donde hemos estado anteriormente mira lo que llevamos ya, ¿eh? el primer capítulo nos quedamos desde aquí hasta aquí prácticamente y vimos un poco esta parte, ¿vale? el segundo capítulo el anterior a este pues de aquí pasamos a ver todo esto al completo y aquí en esa calavera derrotar a ese jefe maligno supongo que cada mapa tendrá una especie de boss así que bueno vamos a ver que nos enfrentamos por aquí a ver, hacia allá que tenemos tierras del sueño uy, uy, uy y por aquí tenemos el puente colosal ok, Mackey vamos a irnos para acá como veis el desplazamiento es saltando mola bastante, la verdad y bosque primigenio vale, pues si es primigenio vamos a ir a ello porque yo que sé, lo primero, ¿no? en fin, vamos a ir para allá y... vale, esto es como una zona de enlace, ¿no? de diferentes mapas bosque primigenio ruinas de la confusión joder, pues para eso estoy yo, ¿no? para confundirme ahora pues la verdad es que no tengo muchas ganas de confundirme fijaos como rota el mapa también la verdad es que cuanto menos mola bastante vamos a ver estamos ahora aquí desbloqueando esta zona hemos venido de arriba y ya me he liado y ya me he liado a ver, tenemos vale, estamos aquí en la izquierda, ¿no? hacia dónde tendríamos que ir vale, parece que tendríamos que ir hacia el centro y de ahí a la derecha pero antes vamos a ir hacia abajo, ¿vale? así que eso es fácil si me ubico bien hay que seguir por aquí pim pam vamos a pillar este tesorito uy, ahí está conseguimos en el capítulo anterior unos cuantos misilacos la verdad aquí no hay nada más pilla un poquito de sal es como el oro la experiencia por así decirlo y vale ya nos vamos hacia abajo por aquí a la derecha se supone que se puede ir pero antes voy a ver qué tenemos por aquí porque incluso incluso diría que no se puede ¡uh! tenemos nuevos enemigos vale, ojo vale, me los cargo fácil me los cargo fácil vale, parece que hay que ir por aquí pero primero vamos a ir a la zona anterior al centro este de la derecha el cual sería por aquí pero antes voy a ver esta zona fijaos un cofre siempre viene bien y tenemos algo nuevo ojo un proyectil que a lo mejor tiene más alcance estaría bien no flecha de libertad al haber renovado su objetivo el destello de energía de Dandara crece qué cojones me estás contando vale, son cuatro ¿no? ¡uh! mola son cuatro o sea que contra los abejorros me vendría bastante bien vale, esto funciona de alguna forma esto tiene pinta de voz vale, esa calavera tiene pinta de voz y como veis como que no puedo acceder a la zona de la derecha que es la zona hacia donde querría yo ir y seguramente seguramente la zona donde haya un boss el boss de este mapa del bosque primigerio así que bueno a lo mejor es un abejorro yo que sé ¿no? vale lo que sí que estaría bien es el tema de la cadencia ¿no? si pudiera disparar más rápido sería todavía mejor que por cierto voy a probar aquí el disparo vale vale ¿sabes qué? estaría bien que si disparo y lo pulso muy poquito ¿vale? para disparar lo antes posible como ahora pues no salieran cuatro que salieran a lo mejor cuatro proyectiles y lo mantengo ¿no? yo creo que sería más interesante eso vale ¿qué está pasando aquí? por la derecha no puedo ir mmm vale ¿qué cojones? uh he encontrado el bug gente he encontrado el bug vale a ver me estoy haciendo ahora mismo un lío vengo de arriba estoy hacia allá vale tenemos que irnos vale ahí tiene pinta de haber un cofre pero como el mapa rota como veis vale estamos que te he visto amiga que te he visto vale estamos pegados en la pared de arriba pipipipi y tenemos que irnos hacia abajo hacia la derecha vamos mmm vale ¿y eso qué es? vale esto es como las cajas que nos solemos encontrar a ver esta piedra desprende un hedor alguna sustancia tóxica y sangrienta mmm vale que mal rollo ¿no? amigos que mal rollo ah que atraviesas cosas vale ahí tenemos algo no sé muy bien lo que es esto todavía milton afectado por la toxina esto no es online se supone ¿no? milton es como otra persona que no es de andara vale yo quiero ir ahora mismo hacia la derecha como digo y hacia abajo y hacia la izquierda mira aquí podemos ver una conexión vamos a ir primero hacia abajo y hacia la izquierda porque creo creo que no hay mucho más que añadir simplemente es una conexión que antes pues no podríamos hacer porque seguramente habría algún problema a ver podemos ir por ahí o me quita daño no, no vale 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 esta zona es como muy amplia como demasiado amplia y aquí tenemos que haber conectado exacto ¿no? vale fijaos que tenemos aquí el bosque primigenio y aquí tenemos la aldea de artistas vale y de momento voy a guardar aquí no sé si tendré dinero suficiente como veis siempre me quedo a muy poco de mejorar algo es increíble no sé cómo lo hago venga vámonos por aquí ahí está rapiduti y vamos a ver qué tenemos entonces en el bosque primigenio por otra parte estaría bien saber si por aquí arriba hay algo más vale mira por ejemplo aquí tenemos algo que yo esto no lo he investigado la verdad me da sal como veis bueno 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 hablando de sal me da bastante sal me da bastante sal como digo la sal es como la moneda del juego mira lo que tenemos aquí chavales como como podemos acceder a acceder a ese a ese cofre como puedo acceder a ese cofre amigos vale me la voy a jugar a ver si a lo mejor boom puedo destruir el el árbol pero parece que no no pues ahora ahora quiero yo ese cofre ahora quiero yo ese cofre me cago en panini pues nada ya hemos gastado lo suficiente vámonos podría aprovechar para volver de nuevo las abejas estas que pasa aparecen de nuevo todo el rato o como va esto aquí tenemos algo no ok vale ahí a la derecha bueno es que tendríamos que ir a la derecha de hecho pero no tenemos más nada no vale pues toca zona superior vale si es que todo esto lo he hecho ya lo que pasa que cuando guardo como que se reinicia no entiendo vale al menos vale aquí hay unas calaveras que vale y tenemos una una compuerta ok que no la había visto que creía que era el fondo vale a ver cuidadito pin 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 y bastante fácil vale bastante fácil pero por aquí yo no puedo ir colega esto me está fastidiando vale vemos ahí la compuerta pues habrá que ir por otra zona vemos que por aquí no se puede ir pues bastante ñe ¿no? bastante ñe la verdad bastante ñe vale vamos a pillar ya de paso esto porque en total es gratis así que vámonos y como ya lo leímos pues no hace falta volvemos a esta parte y esta vez pues a ver ya hemos ido por el sur hemos ido por abajo así que guay con lo cual no hay más enemigos por aquí y podemos irnos a ver estaría guay poder teletransportarse directamente un campamento a otro también te digo vale hemos dicho que por aquí por la derecha no podíamos decir que tendremos que volver hacia arriba para irnos estoy rayando un poquito si para irnos a la zona de la derecha y de arriba siempre elijo mal pero bueno esto ya lo pillé vale perfecto perfecto y por ahí no bueno por ahí se sigue sin poder vale por desgracia así que bueno ya lo rotaremos o algo porque además tiene ese toque marroncete el cual puede ah anda pero si podemos ir por aquí colega pero no puedo ir para acá ah amigos es porque es de un sentido amigos es de un sentido vale a ver que tenemos entonces por acá vale aquí tenemos el tema de decidir hacia donde ir hemos dicho que el bosque primigenio pues como que no mola ya que estoy aquí por cierto voy a descansar voy a pillar que me pillo gente me pillo más misiles o me pillo más vida más misiles ah bueno más misiles más vida me voy a pillar más misiles este momento boom y ya la próxima creo que será vida si lo necesito si no pues ahorro igual creo que lo es que claro lo de ahorrar no me gusta porque imagínate que muero en una zona tengo que ir para allá y vuelvo a morir vamos al puente colosal vamos para allá estamos investigando un poquitín no a ver que tenemos el puente colosal vale aquí tenemos el puente vale como veis este puente este estilo de piedra así con lo cual a lo mejor aquí no está esta chica no me acuerdo no me acuerdo el nombre en Azuli Zuli o algo así Lazuli eso Dandara querida mía esto es era el puente colosal han pasado mucho tiempo desde la última vez que vino algo bueno del otro lado hemos usado la piedra de la creación para construir un camino para ti un camino sin retorno pero antes de que cruces quiero que me escuches con atención hasta ahora has estado luchando en un territorio familiar una vez cruces el puente colosal tu viaje pasará a ser más difícil antinatural e impredecible el ejército aldariano estará en su solo malos vale estará en su propio territorio se arrastrarán a superficie desde cualquier esquina harán todo lo que esté en su mano por la sal no debes ceder no lo hagas Dandara una vez hayas cruzado ten claros tus objetivos y tu mente limpia encuentra y destruye a Eldar su líder solo entonces recobraremos la paz y el amor que una vez tuvimos esta está un poco loca me voy para allá venga si me voy a ir ya para allá estaba pensando bueno mira vamos a no sé lo ves ya no puedo volver a ver lo de no poder volver imagino que será una broma será que cuando lo complete todo cuando lo complete todo podremos volver o a lo mejor podremos volver por otra zona uy el ojo otra vez este tiene que ser Eldar quizás el que todo lo vigila que mal rollo chaval del ojo ya lo vimos lo del ojo en el capítulo anterior vale tenemos ahí un refugio vale guay y tenemos un mapa bueno tenemos aquí recuerdos ya sabéis que bueno son las cosas que he conseguido como veis pues voy a conseguir más cosas todavía quedan unas cuantas no sé por qué no están ordenadas pero bueno el caso es que tenemos una zona derecha arriba y abajo vale vamos primero abajo que además es la más cercana a ver que tenemos por aquí a ver que nos encontramos a ver si en este capítulo podemos luchar contra Eldar maldito Eldar esto que es vale eso me disparaba no entiendo esto va como muy lento amigo vale creo que no llegaríamos hacia allí con lo cual vamos a volver porque imagino que necesitaría algo especial para poder pasar o activar igual que el temita de la música vale parece eso me da mal rollo de momento así que vamos a ir por arriba a ver que tenemos y en mi cara tenemos a este tío pobrecillo vale tenemos algo a la derecha ojo ah vale son cosas malas no entiendo vale yo no he querido ir por ahí venga tío eso ha sido muy gratuito que me quita el doble ahora que me quita el doble muy bien vale 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 parece que le hago daño aunque esté con la boca cerrada ¿sabes? vale me he dejado algo por arriba es que no lo sé no lo veo no lo veo vamos a ver el mapa creo que sí pero bueno vamos a ir a esta entrada ya de paso estoy bastante tocadita y tenemos aquí un cofre mira que bien ay que es un mal rollo los ojos vale 540 creo que es hora de mejorar la vida creo que es hora de mejorar la vida la verdad cuando pueda lógicamente que de momento no puedo que mal rollo lo de los ojos por aquí parece que no hay nadie así que igual hay que recordar el mapa vale tenemos otra vez la cosa esa así que bueno vamos a destruir esto que también me da un poquito de de sal que como ya sabéis es la moneda como veis lo destruyo le den la boca o tenga la boca abierta tenga la boca cerrada vale me la he jugado ahí un poquito por comprobar algunas cosas vale perfecto esto he hecho esto que es vale es que ya ya no me fío no sé si ahora dura más o algo vale eso se destruye ahí tú que vas vas a salir o qué uy al límite venga pilla campeón tú también aquí no tenemos nada lo cual es un poco ñe pero bueno tampoco pasa nada perfectito perfectito vale a ver esta cosa vale 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 vamos a ver le he dado a la le he dado a la A tío lo que pasa que le he tenido que dar muy tarde o algo no entiendo vale esto que vale creo que debería curarme voy a curarme boom vale si me restaura ahora dos gente no sé yo si eso ha venido bien no sé yo si eso ha venido bien pero bueno tenemos un atajito de esta parte pero eh un poco era interesante el cargárselo es cómodo cuanto menos cuidado va va loquísima va loquísima amigos vale por aquí parece que hay algo no no vale o sea se chocan con las cosas estas se chocan eso está guay vale madre mía cuantos arbustitos un tanto me gustaría guardar tengo miedo vale por cierto los misiles estos lol la cosa esa no podemos ir para allá vale esto que es no que coño por ahí puedo ir si parece que puedo ir este tiene que ser el tonto ah que ahora esto no me mueve no me lo creo tío no ahora esto no me mueve amigos que cosa más rara si que cosa más rara tío por ahí no se puede ir esto me da muy mal rollo muy bien pablo crack vale se supone que he dado no he dado el semicírculo este bueno bueno no se si tomarme otra o que uy pero vamos a ver que hago aquí pregunto pregunto que que hago aquí he dado he dado el semicírculo tú a ver como te lo explico no entiendo nada vale y si disparo es que no tiene sentido no sé por qué pero no tiene sentido esto ninguno no vale lo que sí que puedo hacer es por aquí ¿no? eso es algo vale lo que pasa que no no veo tío a ver es que es que no tiene sentido a no ser que vaya no sé tío no 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 le encuentro sentido de todas formas el el cubo este no está justo en la mitad ¿no? o sea que se supone que hay otro uy no 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 se supone que hay otro no pues no entiendo nada no entiendo nada si me quedo quieto no no ah ah vale vale me cago en panini chaval que me impulso disparando chaval flípalo flípalo tronco flípalo es que este digo no tiene sentido o sea no tiene sentido porque tal vale 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 joder compañero colega vamos a tomarnos otra claro colega es que es que vaya telita ¿no? vale yo lo que quiero encontrar es un guardado o algo siempre digo lo mismo pero es que la verdad porque estoy ya bastante tocadete ¿qué es esto tío? además no sé si los bichos estos vale me lo he cargado ojo que reaparece vale creo que reaparece amigo vale a ver por aquí no puedo ir pero se supone que no es para ir sino para volver así que me da mal rollo eso mira tío vaya suerte chaval vaya suerte también te digo vale como digo esto se supone que sería para volver cosa que no quiero hacer por aquí hay que ir seguro me gustaría un un save un guardado bien gracias desierto del recuerdo a ver que recordamos aquí yo lo que quiero es vida tengo 1800 como digo yo lo que quiero es vida esto está bien porque una de estas me daría más vida pero bueno yo creo que teniendo más vida no necesitaría esto y lo podríamos ahorrar para un futuro ¿no? yo creo que sería lo más inteligente el no gastar pociones por así decirlo por cierto ah espérate que lo de las pociones espérate que las pociones no se me gastan flipalo vale pues lo próximo que voy a mejorar van a ser las pociones sin lugar a duda hombre por favor vale tenemos zona por abajo zona por arriba y zonas por la derecha vamos por la derecha primero la verdad que cuanto menos esto es bastante curioso voy a terminar de romper esto total vale es que la verdad que cuanto menos es bastante curioso esto uy esto lo pillamos vale doscientos que ganamos algo y vamos a seguir yendo por la derecha ¿no? a ver que tenemos aquí en este desierto la verdad que cuanto menos es curioso en todo esto o sea que archivo del bebé del bebé vale esto que es tío tenemos otro cofre y encontramos ¿qué? dos cosas vale en este caso más más estrellas de esta para recargar la energía como veis no puedo ir por la derecha vamos a ir por la parte superior entonces ahora a ver que nos encontramos porque cuanto menos está esto interesante la verdad sí yo creo que por aquí podría hacerlo perfectamente vale fíjate esto que chulo un cofre en un recipiente de esos vale aquí no hay nada bueno no sé lo que me ha dado la verdad pero en fin creo que estará bien ¿no? vale pillamos eso por ahí pillamos esto por allá ahí está y a ver que tenemos no sé no sé por qué como que me da a mí la sensación de que escucho demasiado fuerte el mira tío te tienes que ah que va autodirigido claro normal me pilla vale no sé si me dan un poco de salud o algo aquí no hay nada más vale es que siempre le doy ahí sin querer vosotros morir ahí está y dejadme un poquito en paz que ya perdí uno de vida por vuestra culpa de una forma además tontísima pero bueno no pasa nada estas cosas de momento yo las estoy destruyendo como quedan destruidas se supone vale se supone porque yo por ahí no puedo ir pues a lo mejor me puedo hacer pequeñita molaría también cuanto menos al menos ya sabemos que por ahí por la derecha ya sabemos lo que hay esto como que reaparece luego todo el rato eso parece vale o por aquí no hemos ido si creo que también hemos ido por aquí tanto por aquí como por abajo bueno realmente ciertamente por abajo no hemos ido pero nos da igual vamos a ir por arriba a ver que tenemos vale eso que vale que cosas más raras vale fijaos que aquí hay como una puerta de estas que antes había pero ahora ya no ojo con eso ojo con eso porque tendremos que conseguir algo o más potencia algo vale a ver es fácil ¿no? pero fijaos aquí está la planta muere maldita muere maldita bien puedo darle desde aquí vale dependiendo de cuántos misilacos dé ¿no? un tuyo más fácil será vale la verdad que da mal rollito este sitio vale se ha pillado bien ¿y esto qué es? vale esto es lo malo que nos movemos muy lentos como nos movemos demasiado lento intuyo llámame loco aaaah que guay tío de verdad esto está muy chulo esto está muy chulo esto está muy chulo tío esto está muy chulo sí señor hay unos pinchos pero creía que me iban a hacer pupita o algo luego tenemos una zona por arriba vale vale creo que vamos a ir por arriba primero creo yo por arriba por aquí perfecto vale y aquí tenemos exacto aquí tenemos una cosa que tendremos que quitarla con la palanca que está ahí enfrente así que mira no se puede ir además tenemos un respawn tenemos un respawn lo cual pues también mola vale aquí imagino que no hay nada estupendo y por abajo pues nada del otro mundo no hay ahora vale por abajo esta zona va a ser amplia no se supone vale sí fijaos que ahora la azuli el desierto del recuerdo ya no es lo que era antaño me duele que tengas que verlo en este estado eldar cuida con eldar hiere a la sal en este rincón de nuestro mundo donde se depositan antiguos recuerdos y se reiven tiempos pasados aquí reside un viejo amigo un sabio que cuida del tiempo y de los recuerdos su inmenso dolor solo es equiparable a su vasta sabiduría o si eldar se saliera con la suya todo ese conocimiento se perdería en el olvido vale tenemos que encontrar a ese viejo chalado con lo cual vale aquí no hay misilacos porque aquí no hay misilacos porque lo destruimos gente porque lo destruimos vale podría destruir yo la plantita esa pero vamos a pasar de ello con lo cual vamos a continuar por aquí vamos a destruir todo esto ahí está vale cuidado cuidado porque por aquí vale ya veo viene de allí au con que me da me cago me cago en la cosa esta muere maldito vale a ver a ver cu pilla ahí está ya pillarán las demás ya pillarán tus compañeras dentro de un ratete y aquí también nos cargamos la planta que había vale como veis al final sirve todo esto de investigar diferentes room diferentes salas pues está bien no a ver estamos en esta parte iríamos a la derecha no intuyo que sí o iríamos a la izquierda vamos a comprobarlo porque no estoy seguro de donde estamos ya que como la cámara cambia vale perfectísimo aquí no hay nada ¿no? que leer ok por cierto y bueno da igual desde aquí fijaos como cambia la cámara vale exacto estamos invertidísimos vale pues entonces tendremos que ir hacia la derecha completamente ¿no? exacto y ahí arriba pues habrá dos salas en primer lugar la primera que es esta vamos a ver que hay ¿no? a ver que tenemos por aquí tenemos el pincho este extraño vale 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 este es cuanto menos más complicado ¿eh? ¡epa! vale cuanto menos más complicado es bien tenemos esta otra sala la cual pues podemos ir por seguir por la derecha o para arriba yo creo que de momento voy a mantenerme por aquí por la derecha ¿esto qué es? este marco vacío estaba preparado para colocar un cuadro la inscripción reza me encanta lo que hago y con quién lo hago vale y por ahí no podemos ir ¿no? vale se supone que hay una especie de cuadro que tengo que conseguir y ponerlo en esa zona espérate 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 porque me ha parecido ver algo me ha parecido ver algo exacto aquí justamente pero ah vale si lo del cuadro ¿no? vale 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 que quería que era la calavera pero no tiene sentido que sea en donde está el cuadro ¿no? tiene como sentido vale vamos a ir por la parte superior a ver que encontramos cuanto menos cuadros tío vamos a ver muy gratuito la verdad muy gratuito la verdad se ha dicha eh ¿cuánta peña hay ahí tío? escupiendo cosas podría intentar reventarlos pero también te digo ¿para qué? ¿para qué? si es fácil que no te den si te lo esperas claro porque me cago en panini chaval la primera torta que me he llevado ¿esto qué es tío? estas cosas bueno aquí vemos como relojes de arena o algo así o soy yo que tengo mucha imaginación puede ser ¿no? vale mira 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 que tenemos aquí mira que tenemos aquí ojo esto que es vida sí esencia de salud salvo para que tu cerca de tu corazón para recuperar tu fuerza fácil a ver compañero pilla ahí está vale pues no tenemos más nada lo único que luego poder moverse por aquí va a ser un poquito más fácil que vamos que tampoco es que sea antes súper complicado y todo el rollo pero pero algo es algo epa chaval que he visto hay una cosita que he visto una cosita que no me engañas justo ahí pues mira que antes he estado mirando y no había nada hay un libro en el suelo tiene varias páginas arrancadas en la primera destaca esta línea y luego lo vi ahí sentado en la ventana no solían gustarle esos juegos de niños y ya está pues vale este no será este libro no estará escrito por el sabio ¿no? espero yo que no vale aquí tenemos otra ¿ahí he ido yo antes? ¿o no he ido yo antes? no, no he ido yo antes vamos a ir para acá que aquí yo no he ido no, no, no no he ido gente vamos a ver que tenemos por aquí dinerito vale ¿qué prefiero? ¿el dinero o los objetos? yo creo que los objetos estarían mejor ¿no? vale esta zona es un poco más delicada ¿no? entre comillas uff que mal Pablo uff que mal Pablo que no he contado con que me movía y yo le he dado a la vale sí, sí fallo mío fallo mío fallo mío completo fallo mío completo cuando fallo mío el fallo mío ya está madre mía chaval es que ahí hay un tonto que nos está disparando de una forma un tanto peculiar y la verdad que fastidia un poquito vale uno menos vale ya sé quién es el mamón que me está disparando es que vamos a ver soy imbécil soy imbécil tío pues nada ya está ya está estarán todos vivos de nuevo no me imagino qué fail qué fail tío qué maldito fail tenía que haberme curado algo tú si tengo las curas estas ¿por qué no me curo? eso en primer lugar vale por aquí no era por aquí no era vamos a ver por dónde es entonces porque me cago en todo lo que hable creo que no es ni por aquí creo que es por arriba ¿no? sí creo que es por arriba creo que es por arriba de todas formas voy a probar a ver si por aquí es que creo que no pero bueno a ver si es por aquí o no vale si no es por aquí parece que sí a ver a ver a ver no me cago en todo ya sabía yo que no era por aquí me cago en panini tío vale pues tenemos que dar toda la vuelta de momento las cosas que me he cargado están muertas bien así que eso está guay y tenemos que irnos por arriba derecha y bajar lo que hemos hecho antes pero bueno no me acordaba yo bien si por aquí se podía ir o teníamos un atajo o algo que se ha visto que no perfecto vale por aquí por allá por aquí por allá este se va a mover yo me cago en tu prima quería que se iba a mover diagonal como ahora es que que quieres que haga ahí tío que quieres que haga yo ahí ahí no se ha ido muy bien que hacer pero bueno vale lo bueno es que ahora podemos pasar por este se va a mover o que pasa lo bueno es que ahora podemos pasar por aquí muchísimo más cómodo porque están todas las torretitas esas plantas destruidas así que en ese sentido en ese sentido bien vale había que ir por 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 aquí arriba vale uff es que estamos bastante lejos en este capítulo va a durar más vale y había que ir por aquí o por ahí creo que por a la derecha pero bueno a ver si no tal vez creo que sí que es por aquí no no justamente por aquí no es es lo del cuadro vale entonces por arriba y por arriba ok vale aquí hay que hacerlo rápido perfecto y entonces se supone que es por aquí no vale sí 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 esta es la zona donde acabo yo de pillar como un auténtico pringado me da igual esto lo pillo es bastante fácil como veis pero pero cuando se es un poco tonto pues es lo que hay cuando se es un poquito tonto es lo que hay porque mira que morir en esta zona vale estamos en la parte vale estamos en la parte de arriba vale a lo mejor aquí accionamos una cosa puede ser vamos a ver si es así o no aquí tenemos un cuadro una chica con una larga melena roja mira atentamente hacia el fin del mundo hacia el fin del mundo vale aquí tenemos más cuadro tenemos más cositas que hacer por ahí tenemos una bandera vale bandera alzada tenemos la vida de nuevo y aquí está la palanca que os comentaba si señor lo ves es que en verdad me manejo muy bien vale esta zona puede ser bastante complicada mierda tío pero vamos a ver bueno a la primera todo vale no me rayes no me rayes me voy yo de aquí aquí no hay nada ¿no? vale perfecto pues sigamos bajando a ver que tenemos por aquí bueno le hemos dado libertad a la mierda no me pilla vale solamente hay esta zona hasta luego y aquí tenemos esta zona ok y esto yo tenía curiosidad de que era de si se podía pillar o no pero no se puede pillar aquí tenemos un vale aquí no me dará dinero me darás algún objeto ok exacto pues más polvo de más combustible para los cañones estos muy bien muy bien vale lo que puedo hacer ahora es matar al engendro este pilla ahí está ahí está y ahora irnos hacia la zona de arriba donde imagino que vale me da 60 ojo que no está no está mal no se supone 60 vale y por aquí si yo ahora mismo guardo ah no puedo guardar vale 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 entiendo entiendo creía que era mejor de lo que es pero bueno aún así aún así está bastante bien vale por ahí como veis no podemos ir necesito algo especial también y aquí al menos ya tenemos como una especie de teleport o algo un poquito más un poquito más cómodo ¿no? me gustaría ver un poquito mejor los escenarios también te digo a ver dónde estamos aquí bien estamos en la parte de la derecha del todo no estamos o sí 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 estamos en la parte de la derecha del todo esta parte perdonad por el ruidito esta parte nos va a llevar a otra zona que antes no podíamos acceder ¿no? sí sí porque es así ¿no? pero bueno vale ¿y por aquí qué tenemos? más cositas de esta en naranja ok que de momento voy a pillar todo lo que pueda y más vale ¿ahí qué tenemos? ¿ahí tenemos algo? no ¿no? no vale bastante bien ¿no? bueno es lo que hay al final al final una me ha dado pero por lo demás creo que bien ¿no? creo que bastante bien de hecho tampoco tampoco tenemos nada por ahí ahí tenemos otra palanca y otro cofre el cofre imagino que será dinero o igual no no lo sé y esta zona no sé por qué me da mal rollo tenía como pinta de que iba a pasar aquí algo vale si hago así no pasa nada que raro que raro que raro 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 vale estamos en esta zona en la otra de aquí había algo no me acuerdo tendremos que subir no lo sé pero no tiene pinta de que haya mucha subida ¿no? no estoy bajando igual estoy bajando ahora igual estoy bajando no he subido vale bien eso es bueno eso es bueno vale por aquí vamos bien perfecto no me da con las bolitas esas de milagro en verdad no sé muy bien cómo hacer eso no sé muy bien el patrón o sea el patrón lo entiendo y tal vale pero me voy a tomar esto ahí está más dos tengo tres hombre de momento este es facilísimo ¿no? y mira que tenemos mira mira que tomarme justo vale tenemos tres ahora si yo hago esto recupero todas las frutas esas o qué imagino que sí ¿no? a ver cuatro exacto vale 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 saqueador demasiado lento me da cuatrocientos no está nada mal tenemos aquí un un guardado y podemos ahora mejorar por ejemplo pues el efecto de la esencia que me aumentaría más uno de salud que yo creo que estaría bastante bien así que vamos a hacer esto boom y ya estaría vale tenemos nueva zona por aquí tenemos que ir a la izquierda ahora ay que gracioso no puedo ir a la izquierda justamente vale lo que sí que puedo hacer es irme por aquí bajar y todo el rollo como digo esta zona es un poco un poco curiosa un poco curiosa un poco curiosa pero bueno no me he hecho daño eso está eso está guay y por aquí se supone que tengo algo ¿no? vale ahora estoy yendo hacia abajo exacto y vale y esto ahora sí que lo puedo mover ah no, no, no lo puedo mover así vale o sea que es para más adelante oh o sea que he venido para nada vale pues creo que lo vamos a dejar por aquí igual no he avanzado esta vez mucho porque está esto hecho ¿no? ahora sí exacto no he avanzado mucho pero a ver que se le va a hacer ¿no? algunas veces avanza más otras veces se dan más vueltas como en esta ocasión que he muerto así en plan en plan muy gracioso y claro pues pasa lo que pasa ¿no? pasa lo que pasa au ahí me lo he pillado otra vez ¿lo ves? en fin como tenemos aquí una viduti tampoco pasa nada y creo yo que lo podríamos dejar aquí como digo ¿no? porque más hacia adelante no sé que nos encontraríamos ¿eh? a ver, a ver, a ver la torre estamos subiendo igual nos vamos a enfrentar ahora contra el boss no lo sé personalmente molaría mucho ¿esto qué cojones es? este es el anciano ¡oh! habéis encontrado una manera de entrar semejante alivio me trae una nueva visión este es el escritor el viejo chalado en tiempos pasados aquí podía ver un próspero archivo de mis trabajos los viejos tiempos mi escritura ya no influye en ningún alma todo mi trabajo frágil todo mi trabajo derrumbándose todo arena un desierto toda esperanza ha sido abandonada por favor déjame dejadme ¿no? o déjame ¿qué es eso tío? no sé lo que es eso son unas gafas son las gafas de la verdad las gafas del sabio vale y vamos a esta zona que bueno seguimos avanzando en la torre y y dije que lo íbamos a dejar por aquí pero pero es que la intriga me está matando ¿esto qué es? esto dispara au au eh au vale no no le hago nada no le hago nada es inmune es inmune vale o sea que necesito las gafas para ver como sus debilidades o algo así que sí ahora sí que lo vamos a dejar creo yo ¿eh? oepa muy chula la torre muy chula pero tenemos que hacer algo en este desierto tío porque el nota este dice que le deje vamos a intentar hablar con él otra vez a ver todo arena un desierto toda esperanza ha sido abandonada por favor dejadme como que estoy deje tonto mira que yo me pongo en plan pesada ¿eh? pues ojo eso está cambiando ¿eh? vale no solo son gafas también es como un ordenador una cama y vuelta a empezar con las gafas cuanto menos curioso la verdad vamos a volver a la zona de de respawn por así decirlo de hogar de casita y y que cosa más rara igual tengo que hacer algo antes ¿no? tendremos que ir por otros sitios escalinata de la torre ok tiene todo sentido así que fijaos que además es que por aquí no tenemos nada aquí simplemente tenemos o sea que tenemos que ir por otra zona ¿por qué zona? vamos a verlo ahora vale lo de la torre mola aquí estaría bien que hubiese un dibujito de que el tío está aquí en esta parte pero bueno igual que tenemos un dibujito es que mirad mirad todo lo que hemos hecho chaval no está nada mal ¿eh? todo lo que hemos explorado en un momento igual que aquí igual que aquí tenemos un dibujito de una cara y tal del boss pues no sé aquí estaría bien tener la cara del inventor y esas cosas ¿no? la pregunta es ¿por dónde hay que ir? creo que habría que ir por aquí a la izquierda ¿no? o sea tengo que ir otra vez para abajo ya fui antes y se me olvidó en fin eso lo veremos en el próximo capítulo además esa zona andará a esta otra y tendremos que continuar hacia abajo y además a lo mejor lo comunicamos con esa salita que había ahí también un cofre que también por cierto estaría bien que los cofres se marcaran ¿no? digo yo pero bueno en fin espero que os haya gustado como siempre ¿esto qué es? no entiendo nada a ver yo estoy aquí hago así ah vale si lo pulso me lleva a la zona mía ¿no? donde yo estoy vale vale cosa más rara pero vale y si lo pulso una vez simplemente me acerca un poquito porque no le da tiempo vale pues espero que os haya gustado cuanto menos curioso vamos avanzando un poquito en la historia vamos a ver si el escritor pues no sé le devolvemos algo le hacemos un favor y yo que sé nos da alguna recompensita o lo que sea también igual tendremos que matar a Elder ¿no? el tío este malo y cuando nos lo carguemos pues seguramente a lo mejor podamos eh volver a tener esa confianza en el escritor yo creo que podría ser interesante espero que os haya gustado recordad que este vídeo está a 4K y que si lo estáis viendo pues dejéis una manita arriba muchas gracias por verlo un saludo un saludo y hasta más ver adiós mejorar 2002 tengo 2002 no puede ser increíble pues ya estaría un saludo así así